Este programa llega con el auspicio de... Soy Guayas, 195 veces más equidad, más futuro, cultura, alegría, orgullo. Soy Guayas, 195 años. Te invitamos a la serenata tricolor. Rafael Arisa, Jorge Luis del Hierro, Michael, Audi, Rocco y Blasti, Daniel Betancourt, Gerardo Morán, Denise García, La Vivi Parra y mucho más. Plataforma del MAC, viernes 20 de noviembre, 18 horas 30. Entrada gratuita, La Prefectura. Fuerza Deportiva Extreme. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos durante todos los fines de semana por el espacio de todos los deportes. Fuerza Deportiva Extreme. Les recuerdo que hoy estará con nosotros el presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, el abogado José Arevalo. Además, tendremos el perfil de Andrés Montaño, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Les recuerdo que este programa también lo pueden ver en los portales de noticias Ecuador en directo y Prensa América Deportes. Aquí empezamos. La Academia Naval Almirante Ilinguoro obtuvo dos títulos en el Campeonato Interescolar de Natación Categoría Infantil. Con la participación de 12 instituciones educativas, se desarrolló el Torneo Interescolar de Natación Categoría Infantil, que corresponde en las edades desde los 9 hasta los 12 años. Los relevos fueron las pruebas finales que se dieron en el certamen. Lo que nos da la pauta es que aquí hay una competencia limpia y todo el mundo se prepara para ser campeones. Entonces, tenemos que el alemán Humboldt quedó vicecampeón en ambos. El Ecomundo también, el Cristóbal Colón, la NAI, que somos los colegios donde metemos más gente para cubrir todas las pruebas. La Academia Naval Almirante Ilinguoro obtuvo el campeonato en damas en la categoría 11 y 12 años y fueron vicecampeonas en la 9 y 10. A mí me pareció bien, así que demostrar que uno como entrena, demostrar la fuerza que uno tiene nadando. Oiga, la NAI siempre formando campeones, ¿no? ¿Al apoyo necesario para usted si lo recibe de la NAI? Sí, demasiado. ¿En qué forma? Algunos me dicen felicidades, Núria y José, otros me abrazan. Muy feliz y orgullosa. ¿Dedicada para quién esa medalla? Para mis padres. ¿Cómo se preparan allá en la NAI? Yo entreno duro toda la semana para poder lograr las medallas. ¿Puede la pena? Sí. Eso, que viva la NAI. Que viva la NAI. Mientras que en varones, la NAI se adueñó del primer lugar en la 9 y 10 años y en la 11 y 12 el vicecampeonato. Un poco difícil. ¿Y cómo se sienten ahorita de ser los campeones? Bien. Excelente. ¿Cómo se prepararon? Entregando mucho, esforzándonos. Sebastián Carrera fue el único representante del Centro Educativo Miraflores. El nadador obtuvo tres medallas, una de plata y dos de bronce. 50 espaldas, 50 mariposas y 50 libras. ¿Por qué le gusta la natación? ¿Qué más le gusta? Libras. ¿Por qué? Porque yo soy el más rápido. Las otras unidades educativas que se destacaron fueron el alemán Humboldt, Cristóbal Colón y el Ecomundo. Que todo el entrenamiento que nuestro mestre nos ha dado, sí nos ha servido. Siempre el sacrificio a veces cuesta, pero eso da buenas consecuencias, da buenas cosas. Buenos resultados. Buenos resultados. ¿Cuántas medallas obtuvo? Una de oro y otra de bronce, que es la categoría. La celebración de los deportistas de la ANAI fue lanzarse a la piscina. Esta forma ya es tradición en los estudiantes de esta institución. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. ¡ANAI! ¡Que viva la ANAI! ¡Ambio de los estudiantes! ¡Felicitaciones a la Academia Naval Almirante Ilingor por esos dos títulos en la natación interescolar. Una de grandes campeones esta institución educativa. Por otro lado, deportistas de alto rendimiento compartieron con la ministra del Deporte, Catalina Hontaneda. Veamos a quienes visitó la Secretaría de Estado. La ministra del Deporte, Catalina Hontaneda, visitó a varios deportistas en la ciudad de Guayaquil. La funcionaria de Estado compartió con los deportistas para conocer a fondo los progresos y necesidades de los atletas que forman parte del Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte. Su recorrido empezó con la visita al triatleta Armando Matute, quien reside en un pequeño departamento ubicado en la Residencia Deportiva de la Federación Deportiva del Guayas. Después, la ministra se dirigió al polígono electrónico de la Federación Ecuatoriana de Tiro Olímpico dentro del COE. Allí se le hizo entrega de una camiseta y de un anillo como recuerdo de su visita. Y fue capacitada por los deportistas Sofía Padilla y Mario Vinuesa, quienes le enseñaron a disparar con la pistola y el rifle de aire. Bueno, acompañando a los deportistas de todas las disciplinas, estamos en visitas para poder entender cuál es el trabajo que realizan, el compromiso que tienen los diferentes deportistas, todo lo que podemos aprender de ellos y todo lo que todavía nos falta como Ecuador por trabajar para ir mejorando aún más el deporte que ya se ha transformado gracias a este gobierno. Padilla y Vinuesa son parte de una delegación de seis deportistas que irán a un campamento de entrenamiento y competencia del 12 al 23 de noviembre. La nómina la completan María José Andrade, Marina Pérez, Diana Durango y Antoni Muñoz. Sí, es otra forma de ver el deporte. No estás ya metido en la línea disparando, sino guiando a un deportista. En este caso me tocó dirigir a la ministra. Muy bonita la experiencia, explicándole lo que consiste el deporte en sí y la técnica, que me hace recordar que no es tan sencillo lo que hacemos también. La karateka Priscila Lazo recibió en su hogar la visita de la ministra del Deporte, Catalina Hontaneda. En la intimidad de su domicilio, Hontaneda conversó con sus padres y el hermano de la deportista, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Muy confortable más que todo saber que ella es otro ser humano más que pertenece al gobierno. Y en cierta forma ninguna otra persona realmente ha hecho eso, esa cercanía con los deportistas. Siempre los vemos en pantallas o tal vez en alguna publicación, pero nunca, nunca hemos estado así de frente y conversando como personas naturales que somos. Es un placer y un honor tenerla en mi hogar. Lazo, de 23 años y que terminó sus estudios de fisioterapia, finalizó este año sus competencias en un torneo no oficial en Manta. Su máximo objetivo del 2016 es el Mundial de Australia en noviembre del próximo año. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Culminó la décima sexta edición del Campeonato Interbarrial de Karate, donde participaron cientos de deportistas de varias academias y provincias del país. Con la modalidad Cata, se dio por terminado la décima sexta edición del Torneo Interbarrial de Karate, que organiza la Asociación Provincial de este Deporte y auspicia a diario El Universo. Nuevos talentos surgen de este evento, que además le sirve para elevar el nivel competitivo en los deportistas. Hemos permanecido al aire, digamos, seis meses del año haciendo karate. Este es el torneo más largo del mundo. La idea nuestra y de los entrenadores de Guayas y del Ecuador es mantener a todos los deportistas en movimiento, porque los Juegos Nacionales están segmentados en todo el año. Las categorías que participaron fueron infantil, prejuvenil y juvenil en los niveles principiantes, intermedios y avanzados. Excelentes movimientos tácticos, manejo de la respiración, manejo de los ritmos de defensa y ataque, fueron realizados por los karatekas Miguel Chávez y Jesús Tinoco, quienes buscaron una ejecución perfecta en la cata en sus respectivas categorías y así obtener la medalla de oro. Me fue bien en las catas, la primera hice Tequico Shodan, la segunda eran Shodan y la última para ganar eran Santos. ¿Usted ya ganó entonces? Gané las tres, las tres competencias que hice ya. ¿Para qué me ha dedicado esta medalla de oro? Para mi papá que está en Costa Rica. Papi, gané por usted, por estar en Costa Rica, espero que me veas en mis competencias ya ganadas. Bueno, esto lleva algunas semanas de entrenamiento para haber logrado esta competencia, una medalla más de oro para mi escuela, mi provincia. Y bueno, pues seguir adelante para lo que se viene, que son los Juegos Nacionales y Menores. Al torneo asistieron deportistas de las provincias Azuay, Los Ríos, Santa Elena y cantones como Juján, Pedro Carbo, Durán, entre otros. Muy bien por haber ganado. ¿Cómo se preparó para esta final? Estuve practicando mucho todas las catas y los movimientos. Oiga, ¿bastante concentración también o no? Sí. ¿Qué más se necesita para hacer una buena cata? Practicar y tener el espíritu para hacer. Por otro lado, Anthony Indriago forma parte de la delegación ecuatoriana que se encuentra en Jakarta, Indonesia, representando en el Mundial Juvenil de Karate. El deportista nos habló acerca de este nuevo reto. Sí, bueno, este Mundial va a ser mucho más importante que los otros que hemos tenido, por lo que venimos con un buen proceso, venimos sacando buenas medallas, entonces se espera que en este Mundial de Equipo tengamos una buena participación y podamos sacar la medalla, que es lo que más estamos esperando. Del 18 al 20 de este mes, se tiene previsto realizarse el Campeonato Infantil de Karate. En este mismo escenario, el Coliseo de Vólibol de la Federación Deportiva del Guayas. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Saludos para Fuerza Deportiva Extreme. Gracias. Un saludo para Fuerza Deportiva Extreme. ¡Fuerza Deportiva Extreme! Felicitaciones al Sensei Arturo Bravo, el gran mentalizador del interbarrial de karate que durante varios años se viene desarrollando en nuestra provincia y que va en beneficio del país. Por otro lado, 13 reconocidos deportistas guayaquileños quedaron plasmados en un mural denominado Resplandores en el Guayaquil Tenis Club que está ubicado en la avenida 9 de Octubre, cerca del Malecón del Salado. Veamos. En el Guayaquil Tenis Club se inauguró un mural denominado Resplandores en el que se plasma a 13 deportistas guayaquileños que escribieron sus nombres en la historia del deporte ecuatoriano. La obra del artista Francisco Velásquez se extiende en 90 metros cuadrados en la parte exterior de la pared del club, en la avenida 9 de Octubre. He venido a mi ciudad y he recibido con beneplácito que el municipio de Guayaquil se fijó en mí para que yo ejecute la obra que está detrás. Es una obra de corte sencillo en cuanto a la composición porque es solo un fondo colorido y una serie de personajes. La dificultad radicaba en cómo destacar el origen de ellos. La obra fue construida con una serie de fragmentos de cerámica cortados y pulidos a mano. La labor duró un año. Nicolás Lapenti, actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, agradeció este reconocimiento de parte del club. Junto a tantas glorias del deporte, el Guayaquil Tenis Club, simplemente es una motivación adicional para seguir trabajando y poder enseñar de alguna manera y dejar un granito de arena a los jóvenes que vienen saliendo. Los deportistas que fueron plasmados en la obra son Francisco Guzmán, Miguel Olvera, Ricardo Icaza, Francisco Segura, Andrés Gómez, Nicolás Lapenti, Raúl Viver, Mariuxi Febrez Cordero, Jorge Delgado Panchana, Ana María Orosemena, Alejandro Zángster, Galo Legarda y Eduardo Zuleta. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Luego del corte, estaremos hablando con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto. Ya volvemos. Soy Guayas, 195 veces más equidad, más futuro, familia, cultura, alegría, orgullo. Soy Guayas 195 años. Te invitamos a la serenata tricolor. Lo mejor de nuestro talento musical está convocado a cantarle a la provincia. Plataforma del MAC, viernes 20 de noviembre, 18 horas 30. Entrada gratuita. La Prefectura. Fuerza Deportiva Extreme. Seguimos en su espacio Fuerza Deportiva Extreme y le damos la bienvenida al presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, el abogado José Arevalo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, abogado. Bueno, gracias a ustedes por siempre invitarnos. ¿Usted fue bajebolista? Sí. ¿En su buena época? Sí, sí, buena época a nivel colegial, peleando con Otilio Valencia, los hermanos Aparicio, los señores Navarro. ¿Una época dorada, podemos decir, del baje? Sí, yo diría que sí. Fue un momento fundamental. ¿Mario Montevideo? Mario, Prado, Roland Ponce. Y aquella época que yo era muy pequeño, jugaba como esa norma que implementaron, que era que tenía que ver. ¿Cuántos clubes militó? Uno solo, uno solo, que era Spelman Sporting Club. Bueno, ahora si hablemos de la Liga Nacional de Baloncesto. A propósito, yo creo que está siendo bastante difundida esta liga, porque ahora veo que transmiten los partidos del baloncesto. Sí, gracias al aporte de DirecTV, que ha sido fundamental. En mi primera llegada, en mi primera elección, tuve un contacto importante con el que ahora es el presidente de la FIBA, Horacio Moratórez, y él fue el que hizo la conexión directa. ¿Cuántos equipos están jugando en la Liga? Actualmente jugaron este año solamente seis equipos. La Liga duró menos tiempo. Nos hubiera gustado, nos hubiera encantado que sea como el año pasado, que se jugó cinco meses y hubieron nueve equipos. Esta vez jugamos tres meses y hubieron seis equipos. Arrancaron el 8 de septiembre. Ya están en la fase final. Correcto, exactamente. Estamos en la fase final. Se está jugando el playoff al mejor de siete y va ganando el equipo de CKT 2 a 0. Bueno, ¿cómo andan las conversaciones para que los equipos de Guayas también participen? Bueno, hemos conocido de que Meleca el próximo año se tendría con el equipo. Todavía no hemos conversado con la emergencia de Barcelona. Vamos a tratar de llegar a conversar con ellos, porque sería interesante que Barcelona también se sume a la Liga Nacional. Un clásico en el baloncesto sería importante. Increíble. Imagínense el Abel Jiménez Parra. Sí, sería increíble. Sería una cosa espectacular. No baste, sería el Abel Jiménez Parra, sino el Voltaire Paladines. Sí, tocaría, tocaría, pero eso es un sueño importante y vamos a ver si podemos o no llegar a concretarlo. Hay que hablar con el presidente Neymen y con el presidente Ceballos. Sí, hemos tenido un acercamiento con el señor Arturo Vallejo, quien es el que ha establecido y es miembro de la Comisión de Baloncesto de Melec y creo que van a aparecer. Todavía no hemos conversado con el presidente Ceballos, pero la intención es esa, a fin de que podamos tener la Liga Nacional el próximo año y sus dos equipos. ¿Ustedes tienen también la Liga Femenina? Así es, nosotros manejamos la Liga Femenina, que el actual campeón es el equipo de UTE, la última que terminó. Bueno, hablemos ahora del sudamericano que participaron hace poco y quedaron en tercer lugar. Sí, fue una cosa maravillosa ver a esas niñas de la forma en la que trabajaron, el apoyo del profesor Flores. En algún momento tuve una conversación con Aníbal Fuentes, que también le reconozco su aporte. Él me dijo que es un gran técnico, tomé la decisión en darle la posibilidad a los entrenadores nacionales. Muy criticado en su momento, pero bueno, el resultado está aquí y feliz por esas niñas, por ese resultado obtenido porque el sacrificio no solamente vino a estos entrenamientos, el sacrificio vino desde que iniciamos los campeonatos nacionales con el aporte y el apoyo de sus padres. Qué bueno. Los resultados cuando uno o el dirigente se dedica a lo que es hacer dirigencia deportiva, yo creo que los resultados están a la vista. Obtener un tercer lugar y enfrentarse a grandes equipos como Argentina. Mira, hay un tema muy importante acá, que es de que nosotros tenemos que trabajar fuertemente, porque ya no queremos hacer historia, ya queremos que sea una tradición. Mira lo que hicimos con la selección, bueno, lo que hicieron, ¿no? Lo que hicieron las chicas con la selección femenina en Canadá por primera vez en la historia y vamos a pelear para que no sea por primera vez, vamos a seguir trabajando para que sea de forma permanente. Hablemos sobre el sudamericano que se viene ahora en Paraguay, en el mes de diciembre. ¿Cómo se ha preparado esta selección, presidente? Bien, ha tenido un trabajo, tiene unas chicas hace seis meses trabajando, tuvieron una pequeña para, porque, vuelvo a repetir, tuvimos un déficit económico, pero lo estamos solucionando y lo que hemos decidido hacer es que tienen que ir independientemente de cómo podamos financiar el costo de transporte. En resumen, ya estamos casi por culminar este año. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Bien, creo que bien. Creo que la unión del Ministerio del Deporte, la unión del Comité Olímpico, el trabajo de los seleccionados, los deportistas, el apoyo de los padres. Yo creo que el baloncesto es una familia bastante grande en este momento. Se admira a padres y jugadores inferiores admiran a seleccionados, seleccionadas. ¿Cuál es su equipo de trabajo? Bueno, mi equipo de trabajo lo constituye en el Departamento Financiero, el apoyo del señor Enrique Segura, el apoyo del señor... Enrique sigue trabajando. Sí, Enrique sigue trabajando por el baloncesto. Es una persona que tiene muchísima experiencia y hay que valorarla. Siempre he dicho, independientemente de lo que digan, que las personas siempre se deben obtener lo mejor. Y Otilio Valencia, Cheo, que está aquí con nosotros, que es el que permanentemente está en redes sociales, dándole esa oportunidad a aquellos niños que, cuando sean adultos, cuando sean padres de familia, deciden, mira el video, muestrárselo a sus hijos, mira lo que yo hice cuando yo era deportista. Son cosas que van a quedar en la historia y que lo van a poder ver sus hijos en función de esto. Ustedes también trabajan con las federaciones provinciales porque de allí empieza toda la formación de los chicos. Totalmente. Ahora las estamos molestando con temas económicos, pero antes no lo hicimos porque, como conocerás, no había tantos inconvenientes. Ahora las estamos molestando, pero sin esas federaciones provinciales también hemos hecho un mancomunado. Lo que hemos logrado hacer ahora inclusive con los Juegos Nacionales, que lo vamos a hacer en el mes de diciembre, que casi no se hacen, pero no iba a permitir que niños de 11 años, por 6 meses de entrenamiento, no vayan a jugar. Entonces tomamos una decisión, hablamos con los árbitros, hemos hecho un sacrificio con el tema de los árbitros y bueno, realmente lo vamos a hacer por ellos. Por ellos, los árbitros no van a obtener ningún beneficio económico, pero lo van a hacer realmente por los chicos. Ustedes también tienen que hacer la capacitación de árbitros. Sí, se viene a la escuela de entrenadores y la escuela de árbitros que va a representar un árbitro y un entrenador a nivel de cada provincia, que son los que van a capacitar a los entrenadores y los árbitros de todas las provincias del país. ¿La provincia que aporta con más seleccionado? Todas, todas. No te podría decir porque todas. El Oro aporta 2, Imbauro aporta 1, Tunguragua aporta 2, Pichinche aporta 2, 3, Guayas aportan en el Sub-14, aportan 3. Los Ríos también. En el actual momento una de las armadoras de la selección es Domenica Elizalde, que pertenece a Los Ríos en la Sub-17. Presidente, quiero agradecerle por aceptar esta invitación acá al programa de todos los deportes Fuerza Deportiva Extreme. No, yo agradecerles a ustedes por la oportunidad y sobre todo por el espacio que le dan al baloncesto. Ha sido el presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, José Arevalo, aquí en Fuerza Deportiva Extreme. Vamos a la pausa, ya volvemos. Soy Guayas, 195 veces más equidad, más futuro, cultura, alegría, orgullo. Soy Guayas 195 años. Te invitamos a la Serenata Tricolor. Rafael Arisa, Jorge Luis del Hierro, Michael, Audi, Rocco y Blasti, Daniel Betancourt, Gerardo Morán, Denise García, La Vivi Parra y mucho más. Plataforma del MAC, viernes 20 de noviembre, 18 horas 30. Entrada gratuita. La Prefectura. Seguimos en el espacio de todos los deportes Fuerza Deportiva Extreme. Un saludo cordial para Lilibet Salvatierra, una fiel televidente de este programa. Les recordamos a nuestros amables televidentes, seguirnos por las redes sociales que aparecen en sus pantallas. A continuación les presentamos el perfil del deportista Andrés Montaño, quien obtuvo una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Mi nombre es Andrés Montaño, tengo 25 años. Soy el campeón de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Siempre pensaba en mi familia, que vivía lejos de ellos. Siempre me metí en la mente de que por ellos tengo que hacerlo todo. Tenía que llegar lejos. Hasta pensé un momento de decir, yo tengo que ser más que Atayefa, que Son Pérez. Saludos para la gente de Esmeralda, especialmente para mi abuela, mi mamá, mi abuelo, mi familia, para Manaví. A mi mamá no le gusta la lucha, no le gusta la lucha. Ella era una de las que siempre decía que mejor arte futbolista o arte militar o policía, porque no le veía futuro en la lucha. Yo más me dediqué a eso, a la lucha, era porque el coliseo de lucha queda en mi barrio, queda a dos cuadras en mi casa. Y como todo muchacho, iba a molestar, a odiar la soga, a saltar, a hacer piruetas, a ser mortales. Y entonces, no es solo disciplina, no es solo autoridad. También tiene que haber relación humana. La relación humana y el amor que se pueda transmitir es importantísimo para el logro de un resultado. Mi entrenador apoyó bastante y le agradezco mucho a él, porque de verdad, siempre, hasta ahora, ha querido lo mejor para mí. Siempre me ha llevado a alcanzar cosas importantes para el Ecuador y para la provincia de Esmeralda. Y también para Manaví, porque me siento un manada más. Que haga lo que a él le gusta y que las cosas que él hace son para su bien y que siga a sus metas, que nunca se rinda. Que continúe su preparación, que no se desanime nunca, que la vida siempre va a poner obstáculos y que siempre, siempre debemos superarlo para lograr lo que queremos. Si soñaste con alguien, sigue tu sueño y siempre sigue pensando en alto. Nunca bajes los brazos y sigue esforzándote más y verás que vas a llegar muy lejos. Conozcamos los resultados del torneo de fútbol de segunda categoría en el siguiente reporte que nos ha preparado Gilda Miranda. El pasado fin de semana se jugó la fecha 9 del hexagonal del torneo de fútbol de segunda categoría, en donde se terminaron de definir los cuatro equipos que estarán peleando en el cuadrangular final. A continuación los detalles a falta de una fecha, la cual es probable que no se juegue, puesto que ya están determinados los equipos clasificados. Los resultados fueron los siguientes. En el grupo A, Clan Juvenil derrotó 4 goles a 0 a Napoli, Star Club 3, Colón Fútbol Club 2. Norteamérica fue vencido de local por el Deportivo Puyo 0 a 3. En este grupo los equipos clasificados al cuadrangular final son Clan Juvenil de Pichincha con 20 puntos más 12 goles de diferencia y Colón Fútbol Club de Manaví con 20 unidades más 9 goles. En el grupo B, Alianza del Pailón cayó de local frente a Deportivo Otavalo 1 a 2. Guayaquil Sport venció a Orense Sporting Club 1 a 0. Pelileo 3 y Talia 0. Los dos clasificados al cuadrangular final de este grupo son Pelileo Sporting Club de Tunguragua y Deportivo Otavalo de Imbabura, equipos que sumaron los mismos puntajes, es decir, 22 unidades más 9 goles de diferencia. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Llegamos a la parte final del programa de Todos los Deportes. No sin antes saludar a Diane Elmi Chevera, un fiel televidente de este espacio. Además, saludamos a José Arellano, otro gran televidente. De esta manera llegamos a la parte final del programa de Todos los Deportes. Fuerza Deportiva Extreme. Les recuerdo seguirnos por las redes sociales que aparecen en sus pantallas. Además, por los portales de noticias Ecuador en directo y Prensa América Deportes. Con esto, nos vemos el próximo fin de semana por CN Plus, Canal 34 en Guayaquil y 35 en la capital de la República. Gracias. Buenos días. Este programa llegó con el auspicio de Soy Guayas, 195 veces más equidad, más futuro, familia, cultura, alegría, orgullo. Soy Guayas, 195 años. Te invitamos a la Serenata Tricolor. Lo mejor de nuestro talento musical está convocado a cantarle a la provincia. Plataforma del MAC, viernes 20 de noviembre, 18 horas 30. Entrada gratuita. La Prefectura. Fuerza Deportiva Extreme.